¡Suscríbete al canal! En Pasión de Gavilanes 2 Recientemente me ha llegado la información de que el actor estrella de Telemundo estaría participando en la nueva secuela de Pasión de Gavilanes 2. Aunque la información no es confirmada al 100%, según cuenta de Instagram que escribió a la cuenta de este canal, dio a conocer que una vez el actor logró recuperarse de la adicción por el cual lo tuvo alejado de las pantallas, Telemundo lo tiene listo para que participe en muchas producciones y dentro de estas la continuidad de la historia de los hermanos Reyes y hermanas Elizondo. De ser así, el actor lo tiene listo para que haga parte aparentemente de esta secuela en donde será el enemigo principal entre el amor de Juan y Norma Elizondo. Pues la cuenta me ha informado de que este actor o su personaje estará involucrado en esta historia de amor. ¡Suscríbete al canal! Para varias producciones originales, recordemos que el actor es reconocido internacionalmente por ser una estrella multifacética mexicana que se ha posicionado como uno de los talentosos más reconocidos del medio latino. Ahora usted, ¿qué le parece? ¿Será cierta la información que nos llegó a nuestro chat de Instagram? ¿Logrará el personaje destruir el amor entre Norma y Juan Reyes si llegara a ser cierto todo lo que me manifestaron? Déjanos el comentario no sin antes suscribirse al canal y qué mejor que activar las notificaciones para que YouTube le comunique cada vez que se suba un nuevo video. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!